No es que me emocione otro amanecer Es que es el primero en que me vienes a ver Es que yo ya no puedo verte sola otra vez Es que sola no tiene gracia ni placer ¡Un, dos, tres! Cuando tus ojos se fijan en mi No miras duro sin salir a mí Y yo ya no puedo parar de reír Porque sé que tú eres lo mismo que yo no vi Y que me lo que quieras y me dejes decir Tengo una tontería pero nunca No te vayas nunca Yo tengo derecho a ser feliz No te vayas lejos de tus espíritus para mí No te vas, no te vas Dime quién me llevará Déjame, déjame, déjame Y tú wat a la abre Es que si estás cerca me siento mejor Desde que te conozco ser mucho mejor Sé que puedo amarte todavía mejor Quiero que me ayudes con la respiro Si me caigo en su aire ya no siento dolor Si te beso en ver no distinko esta hora No me faltes nunca Yo tengo derecho a ser feliz No te vayas lejos de tus espíritus Me costes muy lejos para que no te vas, no verás No me quedes, no me llevarás Quiero ver esta fe, déjame, tú ya me lo vas a venir Me costes muy lejos para que no te vayas No te vas, no verás, no me quedes, no me llevarás Quiero ver, déjame, tú ya me lo vas a venir Muchas gracias Vamos a cambiar el tercio, bueno el señor, el maestro, el rey Joaquín, Sabina